Y las amenazas que recibiste, ¿de qué tipo eran? De todos, orales, escritas... ¿Qué te decían? ¿Tienes algún escrito ahí? Sí, sí, claro. Friki Team no es una agenda. Entra la agenda de Friki Team. No, no, acá te has votado, claro. ¿Qué dice? George, eres un puto y te vamos a secuestrar. Bueno, los mensajes que no deja la audiencia, ¿no? La Liga de Farmacéuticos Anónimos. ¿Eso qué es? Una amenaza para mí, directa. Para ti. ¿Para ti hay alguna? Ahí está la polsone. Ahí está la polsone, mira. Esto va por ti, polsone. Estas son de la Asociación de Pitufos Amigos. ¿Asociación de qué? De Pitufos Amigos. Deja de hablar filipolleses sobre los pitufos. Somos azules y pequeñitos. Un saludo a los pitufos. Prometo no defraudarlos. ¿Y para ti hay alguna amenaza, directa? Para mí hay de los enanos. ¿Qué te han dicho? Que los enanos me enviaron, es muy grande. ¿Puedes leerlo? Pero más o menos lo que decían los enanos. Nos pondremos a tu altura, Guillote. 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 Que eso que es una amenaza. Miradlo cómo va. Que eso es una amenaza, ¿no? Una amenaza. Son heavy los enanos, eh. Qué fuerte. Son heavy, eh. A veces me callan un poquito que no puedo hablar, eh. Esa amenaza sí que es dura. Está padre, eh. Bueno, ¿y qué más? ¿Alguna más? Bueno, se van nuestros amigos. Chao, adiós. Aguante la cumple. Bueno. ¿Cómo va, Paulsoni? ¿Qué más? ¿Ya está? No, no. Tenemos también la de... Ah. Yo me iba a cortar ya. Tenemos más saludos, eh, para el friquitín. No, no. Saludos, son amenazas. La gente no saluda. Amenazas, amenazas. La gente amenaza. Amenazas. ¿Por qué la gente está tan agresiva? Mira, tenemos estos muchachos que se acaban de ir. El otro día fui al súper y me amenazaron allí mismo. ¿Quién te amenazó, la cajera? La cajera. Tenemos los muchachos que se acaban de ir aquí. ¿Qué te digo la cajera? Estos muchachos que se fueron. Hablo así despacio porque... Buenos chicos, eh. No, no. Buenos chicos. Son de la Liga de Mafiosos Paraguayos. Ah, de Paraguay. Sí. Liga de Mafiosos Paraguayos. De Paraguay. Lo rectificas. Sí. ¿Qué te digo la cajera, George? Lo rectificamos y se fueron. Sí. ¿Cómo te amenazó la cajera, George? Se fueron y ya podemos hablar. ¿Te mostró una teta? No, no. Me amenazó. Te iba a violar, te digo. No, no, no. Sacó un cuchillo de la caja. Joder. ¿Esto sucede en Barcelona? Sí. Me lo puso en la yugular. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Pues, como no dejes el rollo friquitín, te voy a matar, hijo de puta. Fuerte, eh. Fuerte, eh. Fuerte, fuerte. Sí. Una amenaza directa, eh. Pues seguimos al pano. ¿Eh? Ya se lo acabó, ya. El aluminio, el papel de aluminio. Pues, ¿se acabó el aluminio o no? Oye, amigo. No, no, pasa nada. No, no. Oye, amigo. ¿Qué te tocó? Te tocó, te tocó. Me tocó el culo. ¿Quién? Seguridad. Seguridad. Mira lo que le pones. Un hijo de puta que le echa vaselina. ¿Qué es eso? Mira, mira, hay que agitarlo. Pero es pegamento. Hay que agitarlo primero y mira. Pegamento blanco. Mira, mira. Es blanco. Es como pega. Eso es, eh, leche. ¿Leche? Leche de toro. Bueno, leche tengo aquí, eh. No, no. Leche felca. ¿Viste leche de los muchachos de los paques? Oye, pero debe estar buenísimo, eh. Paques uno. Te voy a parar uno. ¿Eh? Te voy a parar uno. No, o sea, es que cogí una intoxicación porque fui a un bar del paralelo. ¿Sí? Y como estoy con amenazas, había un camarero que era pakistaní. Y creo que me echó algo. O sea, que todo el tiempo amenazas. ¿Te echó? ¿No te echó algo? No, no, me echó algo. Ah, mira. Algo en el café. Al final, ¿qué? ¿Echaremos a Polsoni o qué? No, ya no. ¿No? Queda probado, ya. ¿Eh? ¿Algo que decir, Polsoni? Me quedo, me quedo. Realmente me iba a ir porque era muy agresivo lo que estaban diciendo. Pero acá los muchachos... Pero tenías un poco de odio hacia nosotros, ¿no? Sí. Sí, realmente a la audiencia le digo que había sentido un odio. Odio. ¿Pero a causa de qué? ¿A causa de qué? De que ellos no me querían meter en las fiestas privadas de ellos. Ya, ya. Y yo decía, ¿por qué ellos se comen a los putos y yo no? Ya. Entonces ahí dije, basta. Ya. Basta. Basta.